Siempre... Siempre llegando ahora, ¿eh? Es la primera vez que tengo en plano Llega toda la banda en tarde ¡No! 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 ¡Qué bien! ¡Mierda! ¡De noche! ¡No! ¡Qué bien, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Estáis unbobjenos, tripod? ¡Non, no! ¡No! ¿Estás en Facebook? Te empieza a la entrevistad ¡Sabiamento! ¡Sabioles que te capazesно lo miramos! Bueno, hemos terminado. Allá viene Pablo, nuestra amiga. Un saludo. ¿Te gustó la banda? ¿Te gustó? ¿Sonó bien? ¿Sonamos bien? Bueno, nos vimos el escenario. Es lo más importante. Si tocamos bien, no importa. Porque nos cuidamos, por eso estamos en forma. Acá Nico, ¿cómo nos sintió? Muy intenso. Hace mucho que no tocábamos. Primer fecha, 2018. Marzo de 2018. Primer fecha. Y es una seguida que viene. El próximo sábado. Carlos Paz. Nivel 2. Y después tocamos con el Tupka. Con el Tupka. Público punk. Me gusta el público punk. Yo quiero ir con ellos. Quiero ir con ellos. Hace una palabra tremenda. Tremendo lo de hoy. Espectacular hermano. Cuenta un carnet. Ya vamos a buscar uno. Carnet sin abina. Sin tac. Es muy importante. La verdad es que quedó cortina. Quedó cortina. Con ganas de tocar más. Si, si. Un par de buses para él. Estamos al par de buses para él. Bueno. Allí nos agarramos. Terminamos de trabajar. Estamos acá en el camarín de estudio teatro. El gran Pablo Olivares. El gran fotógrafo de los eventos de la noche de Córdoba. De la noche de rock and roll de Córdoba. Hermano. Y un cerro. Así. Viste loco boludo. Está en todos lados boludo. En todos lados. El sanguchito mío. El sanguchito mío eh. Está en toda la fiesta. No. Excelente. La producción que está armando. Se sumó al evento. Al equipo. Al equipo. Del quality. Del quality. Sí señor. El objetivo de banda del quality. El próximo fotógrafo oficial. Banda de bandas. Sí. Bandas locales de Córdoba. Con una gran producción. Escenario. Luces. Donde se presentó el poder del rock and roll. Con una mega puesta en escena. Hay que volver. Hay que volver. Este año volvemos. En noviembre. Nos tienen las puertas abiertas siempre. Sí señor. Así que. Gracias Viti y Carlos. En noviembre estamos ahí. En noviembre es la otra. En noviembre es la otra. En noviembre estamos. El quinto. Ahí vamos a estar. Ahora en cuarto. Lunes 30. Espacio Quality. Con la producción de Viti y Córdoba. Y con Carlos Aníbal. Y toda la gente de quality espacio. Que están trabajando. Muy duro para esto. Igual como lo hacen con las bandas internacionales. Apuestan en el rock de Bordo. Y Dizero formó parte de ese festival. Por el poder del rock and roll. Bueno. Busquen la presentación de Dizero en equality. La presentación del poder del rock and roll. Con los que vean todos invitados. En el próximo festival de banda. Saludos. Show completo de Dizero. Bueno. Bienvenidos. Para el show de Dizero. Tller. La presentación de Dizero. Tenguirita. Ahora, la presentación del muevo. Gracias.